¡Aplausos! Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero apenas un vento fuerte, llevar mi barco en un norte Y en el camino que yo pescar quiero dividir cuando la llegar Quiero llevar este canto amigo a quien no pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin mudo Quiero mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo a quien no pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Tan solo quiero mirar los cantos, tan solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más puede poder cantar